La experiencia que existe con Caplacizumab, ahora mismo hay un proyecto 500 que luego ha sido 1000 a nivel mundial, es decir, hay más de 1000 pacientes que ya han sido tratados con Caplacizumab en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente en Europa, y la experiencia ha sido increíblemente buena. Es decir, este fármaco que hay que utilizarlo en las primeras 72 horas, y eso lo hemos demostrado el grupo español de PTT y el grupo alemán, es cuando más beneficios se obtiene de esta droga.